¡Año Haseo! ¿Cómo están, queridos olímpicos? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con el video de este 30 de diciembre. Sí, 30 de diciembre. Recuerden que yo vivo en el futuro. Este... Pues bueno, ¿qué les digo, mis queridos olímpicos? Como dice el título, ¿no? O sea, las cosas negativas que me ha traído ser youtuber, que me ha traído ser youtuber en Corea. Y yo creo que le agrego que todo esto que me ha pasado es porque he subido muy rápido. Gracias a ustedes, por supuesto. Pues bueno, antes de comenzar les voy a decir, en México tenemos una frase que dice... Una frase tan lamentable que se dice así. El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y lamentablemente es una realidad. Les voy a dar un ejemplo, rápido. De 10 personas, son un ejemplo, de 10 mexicanos que conozco aquí en Corea, 3 valen la pena. Y digo, esos son raza y no han olvidado de dónde han venido. Es un ejemplo, o sea, en cantidad. Pero de esos 10 es imposible, o sea, es triste que 7 personas, 7 mexicanos, tanto mujeres como hombres, tanto youtubers como no youtubers, estudiantes, trabajadores, lo que sean, han perdido el piso totalmente, ¿no? Y ya, o sea, perdieron el piso y se sienten superiores y se les olvidó que la semana pasada comían frijoles y ahora porque comen kimchi y cosas así y se sienten, o sea, es que nosotros, o sea, yo y... A ver, quítate negro, quítate chambón, no sé, ese tipo de situaciones. Que digo, qué triste, ¿no? Y un ejemplo claro que lo vivieron en carne propia fue lo de las doble problema, o sea, que en lugar de, pues, de, no sé, darle la mano a alguien que iba empezando, fue así como de, no, 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 porque me va a quitar mis suscriptores, no, no. Si me explico, entonces es triste este tipo de situaciones y es triste que entre más tiempo viva aquí, más conozca más mexicanos que, no sé, perdieron el piso. Pero vamos a comenzar. El punto número uno y el por qué he perdido muchos amigos es por la simple tontería del K-Pop. No les puedo llamar amigos ya a estas alturas, pero es evidente que he perdido muchos amigos en México, principalmente, pues porque hablé mal de sus opas, ¿no? Y hablé de la realidad de Super Junior y de la sobrevaloración de los grupos y hablo de la realidad y de las cosas como son. Muchos de ellos me han dicho prepotente y que ya perdí el piso. Y yo, ¿qué? Nada más porque digo la verdad. Eso es una realidad de mi canal y es una realidad mía como youtuber, ¿no? Soy un youtuber que dice las cosas sin pelos en la lengua, las cosas como son, directas. Y segundo, desde mi punto de vista, sin prepotencia. Es verdad que a veces digo, ay, o sea, es obvio que yo sé más del tema porque tengo acceso a la información y porque vivo en Corea. Pero no por eso significa que me sienta superior. Es una realidad. ¿Vivo en Corea? No es mentira. ¿Tengo acceso a la información? No es mentira. Entonces yo no le veo lo malo. Pero bueno, he perdido amistades así. El segundo punto, por la misma razón de YouTube que perdí amistades y que para muchos soy enemigo público de esta iglesia, es de IYF. Cuando hablé de la organización, no, 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 no. Cuando tuve los pantalones que muchos de ustedes que están en la organización no tienen y hablé de las cosas como son y de lo que es y de que aquí en Corea es considero una secta, cosa que no es difamación, cosa que es real y que les puse el link de todas las páginas oficiales aquí en Corea donde hablan de este tema. Y obviamente mucha gente, principalmente jóvenes, me ven como un... hizo lo que nosotros no tenemos el valor de hacer. No tanto como un héroe. Sería exagerado decir un héroe. Pero sí, el... ¡Pum! ¡Qué valor! Pero obviamente los adultos y los que están bien lavados, o sea, los que tienen el cerebro bien lavado, pues obviamente soy enemigo público y fui el peor error de IYF. Incluso una señora de Venezuela por YouTube me comentó ¡Eres el diablo encarnado! ¡Cómo bla, bla, bla! ¡Quieres deshacer el... Fíjate, o sea, por eso lo voy a comentar! ¡Eres el diablo! ¡Quieres deshacer los negocios de IYF! ¡No, el negocio de Dios en IYF! Fue una tontería así, yo así de... ¡Tú mismo lo estás diciendo! ¡Es un negocio! ¿No? Entonces me dio mucha risa eso. Pero... Pero bueno. Otra de las causas por ser YouTuber y hablar las cosas como son. Porque si yo hubiera subido un video a... a Facebook, hubiera pasado desapercibido. Pero en YouTube pasó esto. ¡Pum! Siguiente tema. El ser YouTuber, el ser latino, y el que tú vayas comenzando es muy difícil porque estás en otro país. Obviamente, y ya lo hemos visto y ya han visto varios ejemplos, los YouTubers que están arriba, pues no van a querer echarte la mano hasta que tú no tengas una posición favorable para su canal. ¿Qué quiere decir? Que no te van a dar nada sin recibir nada a cambio. ¡Ok! Está bien, es un negocio. No se les critica. Pero, por ejemplo, a mí me gusta y me da muchísimo gusto que YouTubers que van comenzando, como el que acabo de publicar en mi Facebook hace unos días, un coreano que tiene 300... De hecho, ahorita ya subió como 300 suscriptores más después de que hice esa publicación en el que pedí que a mis suscriptores que fueran a su canal y que si les gustaba su canal, por favor se suscribieran y ¡pum! ¿Vale? Y no digo, ¡ay! No le dije, gracias a mí, tú ya tienes suscriptores, ¡agradéceme! No, para nada. Él fue muy honesto, este coreano, porque es un coreano, y me dijo, ¡ay, muchísimas gracias, bla, bla! Algo que te pueda ayudar. Y le dije, ¿sabes qué? Con lo que me puedes ayudar es esto. Triunfa. Así me vas a ayudar. Quiero que triunfes. Se lo dije así. Y no me va a dejar mentir. Habla muy bien español y seguramente si ve este video me lo va a corroborar. Entonces ese es mi punto. Me hubiera encantado que a los 400 suscriptores yo, alguien con más de 10.000 suscriptores me hubiera dicho, yo te ayudo, yo publico tu YouTube en mis redes sociales, yo te menciono en un video, bla, bla, bla. Si no quieres hacer colaboración conmigo, va, o no puedes por la cuestión network y cosas así, pero ¡ayúdame! Como me hubiera encantado, pero no existe tal YouTuber, ¿no? O sea, no existe tal persona. Y hace, o sea, es parte, ¿no? Le estoy platicando lo que me ha pasado. Todo ha sido en esta semana, una semana bastante intensa. Hace unos días, una chica que también tenía un canal y que íbamos al par, cuando yo tenía 800, ella tenía 1.000, y ahí íbamos, ahí íbamos, me dijo que ya había perdido el piso, ¿no? Que porque ya no le hablaba y que antes comentaba sus videos y le ponía like y cosas así, y que ahora ya no. Y le dije, mira, es que no es que haya perdido el piso, pero para empezar ya estoy muy ocupado. Y le dije, y aparte, no puedes decir que ya perdí el piso cuando yo fui, porque se los juro, y yo se los estoy comentando, cuando yo tenía 800, pues era alguien así de, ¡puf! ¡Súper! No sabía, inexperto, ¿no? Entonces yo le dije a ella que sí podíamos hacer una colaboración y todo, pero se le hizo muy poco los suscriptores que yo tenía, y se negó, y no hubo ningún problema, seguimos siendo amigos, y como ella lo dijo, yo compartía a veces sus videos, y le ponía like y le comentaban, actualmente ya tiene 2.000 suscriptores, y yo tengo, ya voy a tener 18.000 suscriptores, y obviamente ya me dejó de hablar, y ya me borró, porque desde su punto de vista, yo ya perdí el piso, porque ya no le comento sus videos, y ya no le comparto, que alguien me explique si estoy haciendo algo mal, yo, pues no, simplemente pues ya, o sea, ya, ¿no? La vida siguió, y, y pues, ojalá, y le deseo muchísima suerte, ella está casada con un coreano, y le deseo mucha suerte, y ojalá que, que su YouTube siga creciendo, pero, ¿qué culpa tengo yo de que ya tenga 18.000 suscriptores? Es parte del trabajo entre ustedes, mis suscriptores, y yo, hemos seguido trabajando, ¿no? Anyway, se enojó conmigo, me bloqueó, y ya no me habla. Igual, hubo, yo sabía, que en el hacer una colaboración con coreanita, con alguien, de su, de su nivel, porque es una YouTuber con más de 70.000 suscriptores, y es una YouTuber muy conocida, obviamente yo sabía que el problema, o la, los, las críticas iban a ser para mí, y así fueron, ¿no? Realmente, el 90% de las críticas han sido hacia mí, y he escuchado cosas como, que me estoy aprovechando de, que me quiero aprovechar de sus suscriptores, que me quiero aprovechar de su fama, que, en verdad, hay muchas cosas que no saben, que, que no puedo decirlo todavía, pero, ya sabrán el por qué no es verdad, que yo solamente me quiero, o que no, nada que ver, que ni al caso de que me quiera, aprovechar de ella, y de igual forma, pues yo he hecho colaboraciones, mi primera colaboración, con Perdida en Corea, y, y me acuerdo que, y ella ahorita, pues es parte ya de mi familia, ¿no? O sea, no, de mi familia no de sangre, pero somos, éramos dos chicos que apenas llegábamos a los 10.000, y ella me lo ha dicho, Brady, wow, o sea, los dos íbamos así, de hecho ya tenían más suscriptores que yo, y este, y ahorita, pues yo ya voy a llegar a casi a los 20.000, ¿no? Entonces, es así como de, estoy muy feliz por ti, yo también estoy muy feliz por ella, como ustedes lo verán, muchas veces comparto sus videos, hicimos colaboración con Mexi en Corea, que también ya está subiendo, y me da muchísimo gusto, hice colaboración con Kim Chitaco, una niña hermosa, o sea, este tipo de situaciones, que la diferencia, y lo que a los youtubers, de arriba, les duele, es que nosotros hacemos colaboración, en verdad, con mucho cariño para ustedes, y que actualmente, ellas, con las que yo hice colaboración, contando a Coreanita, ya son parte de mi vida, ¿no? O sea, no nada más fue negocio, no nada más fue así, porque déjenme les digo, a mi Coreanita me dijo, que hay varios youtubers, de allá arriba, latinos, que le han pedido colaboración, pero obviamente, pues por cuestión negocio, ajá, entonces, ella fue muy inteligente, y sabe, sabe determinar lo que sí, lo que no, ¿me explico? Entonces, igual no quiero hablar mucho, déjenme ver cuánto, bueno, 11 minutos, aguánteme, aguánteme, ahí voy para allá, ahí voy para lo bueno, igual, obviamente, creo que lo, lo más, impresionante, fue que, hace unos días, una chica, que vive aquí en Saúl, me dijo, Brady, Quiero decirte, que estoy suscrito a tu canal, aunque no comenten nada, estoy muy contenta, porque eres el único youtuber latino, que en el 80% de sus videos, trata de abrirle los ojos, a las mujeres, ya incluso a algunos hombres, que están obsesionados, con esto de Corea del Sur, con los coreanos, con las coreanas, y que has ayudado a mucha gente, y que has tenido la paciencia, porque es verdad, esa es una frase muy buena, he tenido la paciencia, porque cuantos videos, no he subido, en el cual les digo, ya, despierten, esto es fake, ya despierten, tengan cuidado, vean este tipo, que se está haciendo pasar, aguas, denúncienlo, pum, 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 ¿se acuerdan? Entonces, me dijo, y por eso, te voy a decir lo que te voy a decir, dice que hubo una reunión, post navideña, donde fueron varios youtubers latinos, diferentes youtubers también, y que, pues, Brady Latino a Corea, salió a la plática, y yo decía, ah, de verdad, gracias, gracias, y que empezaron a criticarme, que, pues, hago mal contenido, que edito mal mis videos, que de pésima calidad, que debería de regresarme a México, que yo, ¿para qué hago aquí? que yo no represento México, que ya se me subió la fama, que me creo mucho, que solo ocupo la fama de otros youtubers para crecer, que solamente me ocupo de la polémica, para subir suscriptores, ¿qué más? bueno, podría seguir y seguir y seguir de todo lo que hablaron de mí, ¿no? que principalmente si están viendo este video, muchísimas gracias, ¿no? porque ya, ya estar presente en sus pláticas, aunque sean críticas y de mala vibra, pues, quiere decir que algo estoy haciendo bien, entonces, muchísimas gracias por eso, este, entonces ella me dijo, ¿conoces esta youtuber? ella es mitad mexicana y mitad de otra nacionalidad, y me dice, ella era la más enojada, y fue la que decía que seguramente estás usando bots, para lo que no sepan bots, es como suscriptores de relleno, o sea, suscripciones falsas a mi youtube, para, pues, verse grande, ¿no? y me dice, que porque no era posible que en menos de seis meses, hayas llegado a 18 mil, cuando en ella en más de un año, en más de dos años, logró llegar a más de 20 mil, y logró llegar al millón de reproducciones, cuando tú ya llegaste, y ya hasta superaste el millón, me dice, ahora te digo esto, no porque quiero que les reclames ni nada, porque finalmente son mis amigos, ella me lo dijo, pero no se me hace justo que estén diciendo eso, y no se me hace justo que no te lo digan a la cara, y le dije, mira, te digo algo, no me sorprende, porque desde el momento que yo, tuve el problema con las pedacitos de lechuga, yo sabía que me estaba, que era un, la espada contra la pared, porque yo apenas iba comenzando en youtube, apenas estoy comenzando en youtube, y, rápidamente me hice de enemigas, a una de las youtubers, más grandes de Corea del Sur, se me explicó, entonces, pues, era algo que lo veía venir, en el círculo de estas chicas, hay más youtubers latinos, que por obvias razones, ya no me hablan, y por obvias razones, aunque me hablaban, ya me bloquearon de facebook, de instagram, de, algunos ya hasta me bloquearon de, de youtube, o sea, denunciaron mi canal, y a esto voy, fíjense lo que me dijo, ya entrando en la plática, había más gente, o sea, había más latinos, y se pusieron a denunciar tu, tu facebook, entonces, este, yo cuando me dijo eso, me dio mucha risa, dije, ay, pobres niños inmaduros, me están, están denunciando mi facebook, mi canal de youtube, mis videos, dice que se pusieron a, a denunciar mis videos, y todo eso, y este, y bueno, a mí me dio risa, tómala, ayer, como a las doce, no, como a las once de la noche, no sé como a qué hora, quise entrar a facebook, y, y ya no podía, y decía que tenía que llenar una encuesta, y tenía que enviar fotos de mi identidad, y tenía que dar mis datos completos, y yo así de, what the fuck, qué es esto, no, y este, me puse en contacto con el soporte de facebook, les expliqué, les dije, qué pasa, no entiendo, no, porque, ah, porque o sea, yo puse mi nombre y todo, y este, y no, no me aceptaba, y ya, entonces de repente me llego, y yo así de, qué onda, no, me llega un mensaje de perdida en corea, de Katy de perdida en corea, y me dice, Bray, qué pasó con tu facebook, y le dije, por qué, está, y ya le dije, pues sí, creo que me lo bloquearon, me lo, sí, me lo denunciaron, algo así, le dije, me dice, mira, y me enseñó una foto, y me mandó una foto, donde ella entró, trató de entrar a mi facebook, y decía, no disponible, o algo así, y yo así de, what the hell, entonces, este, me puse en contacto, en contacto con suporte técnico, y sí, me dijo que, hubo gente que estuvo denunciando, que yo no me llamaba Brady, y que estaba usando la identidad y el nombre de alguien más, es obvio, yo no me llamo Brady, yo no me llamo Brady, y se aprovecharon de eso, pues para denunciar mi canal, porque no tenían de otra forma que denunciarlo, pero para que les hayan hecho caso, eso quiere decir que hubo más de una denuncia, o sea, hubo, hubo un mínimo, cinco personas denunciando al mismo tiempo, o en ese momento, mi, mi canal de facebook, digo, mi, mi página de facebook, y me acordé de lo que me contó esta chiquillo, y yo, no es verdad que llegaron a ese grado, en verdad, o sea, envidia no creo que sea, pero qué, qué es lo que les molesta, cuál es el enojo, ¿no? Hace unos meses nos hablamos, hasta habíamos quedado en tomarnos una cerveza y todo, y ahorita ya, ya nadie me habla, y ya me bloquearon, y, ¿qué pasa? No sé, anyway, se me hace muy infantil esto, y este, no sé si, es obviamente que fueron ellos, youtubers, o sea, que, 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 que le denuncian los videos a otro youtuber, nada más porque piensan que, que tiene bots, o que, ¿por qué está subiendo tan rápido? No, no debe subir tan rápido, denunciar, 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 Dios mío, entonces, bueno, tuve que enviarlas una foto de una identificación personal, les envié la, la identificación de mi, de mi pasaporte, una foto de mi pasaporte, fíjense a qué grado llegamos, o sea, este, di mis datos, después de eso tuve una encuesta de, fíjense, o sea, yo pude haber perdido mi Facebook, porque era una encuesta en la que te decía, tienes que responder correctamente, y si tienes más de dos errores, se te cancela tu Facebook, y yo decía, madre de Dios, examen y yo no estudié, y, y te preguntan cosas como de, a ver, este, este y este, son tus, son tus, ¿cómo se llama? ¿son tus amigos en Facebook? Y yo así de, Dios mío, hay tantos, ahorita he aceptado a tanta gente, que, que, que pues no sé, ¿no? Este, y yo así de ahí, dios mío, sí, sí, uff, y luego era de, ¿en qué tiempo, bla, 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 tú subiste esta foto? ¿En qué mes tú subiste esta publicación? Y yo así de, wey, es neta estas preguntas, es en serio el cuestionario que estoy haciendo, y ya, total, lo, lo terminé, pude recuperar mi cuenta, con mi nombre, ni nada, y toda la onda, este, cambié mi contraseña, cambié muchas cosas de seguridad, y por esa razón, ya no estoy aceptando a nadie en mi Facebook, porque, obviamente, estas personas, sin yo saber quiénes son, pues las agregué sin querer, creyendo que eran suscriptores, y este, se pusieron a denunciar mis fotos, porque para poder denunciar, pues tuvieron que sacar fotos de mi Facebook, y decir, no es él, y este, no es su nombre, y bla, 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 y bla, bla, y bla, bla, entonces, ahorita, no les miento, tengo más de 30 solicitudes, y no estoy aceptando ninguna, en verdad, ¿por qué? Pues porque tengo miedo, en verdad, yo los estoy aceptando, yo los estaba aceptando en mi Facebook personal, pero creo, que no, es buena idea, ay, me choca esta nueva moladilla de Facebook, vea, ah, 21 solicitudes, o sea, basta, ¿no? Realmente es que debo de tomar más control de esto, porque si no, se me va a salir, de la nada, una, una lástima, que, que el peor enemigo de un mexicano, o de un latino, sea otro mexicano, otro latino, una verdadera lástima, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, trabajando para ayudarles, trabajando para llevarles buen contenido, lo lamento, si mi contenido no es de buena calidad, no tengo dinero, eso es una realidad, y este, para comprar una cámara, digo, ya, no pides, me compré una laptop, me compré un celular, me compré, digo, también, no soy rico, ¿verdad? O sea, poco a poco, poco a poco, entonces, este, pues nada, finalmente, los que siguen aquí son ustedes, los que llegan nuevos son ustedes, y les agradezco muchísimo por estar aquí, y pues sigamos juntos, y ya vendrá el video de buenas cosas, porque hay muchas buenas cosas también de ser youtuber en Corea, muchísimas gracias, les mando un beso, un abrazo, y nos veremos en el fin de año, en un yunao o algo, a ver qué hacemos, gracias, hasta la próxima. ¡Año hace va! ¿Cómo están, queridos olímpicos? Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a comenzar con el video, de este 30 de diciembre, sí, 30 de diciembre, recuerden que yo vivo en el futuro, este, pues bueno, ¿qué les digo mis queridos olímpicos? Como dice el título, ¿no? O sea, las cosas negativas que, que me ha traído ser youtuber, que me ha traído ser youtuber en Corea, y yo creo que le agrego, que, todo esto que me ha pasado, es porque he subido muy rápido, gracias a ustedes, por supuesto, pues bueno, antes de comenzar, les voy a decir, en México tenemos una frase que dice, una frase tan lamentable, que se dice así, el peor enemigo de un mexicano, es otro mexicano, y lamentablemente, es una realidad, les voy a dar un ejemplo, rápido, de 10 personas, es un ejemplo, de 10 mexicanos, que conozco aquí en Corea, 3, valen la pena, y digo, esos son raza, y no han olvidado, de donde han venido, es un ejemplo, o sea, en cantidad, pero de esos 10, es imposible, o sea, es triste, que 7 personas, 7 mexicanos, tanto mujeres, como hombres, tanto youtubers, como no youtubers, estudiantes, trabajadores, lo que sean, han perdido el piso, totalmente, no, y ya, o sea, perdieron el piso, y, y se sienten superiores, y se les olvidó, que la semana pasada, comían frijoles, y ahora, porque comen, kimchi, y cosas así, y se sienten, o sea, es que nosotros, o sea, yo, a ver, quítate negro, quítate chango, no sé, ese tipo de situaciones, que digo, qué triste, ¿no? Y, y un ejemplo claro, que lo vivieron, en carne propia, fue lo de las doble, doble problema, o sea, que, que en lugar de, pues, de, no sé, darle la mano a alguien, que iba empezando, fue así como, no, 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 porque me va a quitar mis suscriptores, no, no, si me explico, entonces, es triste este tipo de situaciones, y es triste que entre más tiempo viva aquí, más conozca, más mexicanos, que, no sé, perdieron el piso, pero vamos a comenzar, el punto número uno, y el por qué he perdido muchos amigos, es por la simple tontería del K-Pop, no les puedo llamar amigos, ya a estas alturas, pero es evidente, que he perdido muchos amigos, en México, principalmente, pues, porque, hablé mal de sus opas, ¿no? Y hablé la realidad de Super Junior, y de la sobrevaloración de los grupos, y hablo de la realidad, y de las cosas como son, muchos de ellos me han dicho prepotente, y que ya perdí el piso, y yo, ¿qué? Nada más porque, digo la verdad, eso es una realidad de mi canal, y es una realidad mía como youtuber, ¿no? Soy un youtuber que, dice las cosas sin pelos en la lengua, las cosas como son, directas, y según desde mi punto de vista, sin prepotencia, es verdad que a veces digo, ay, o sea, es obvio que yo sé más del tema, porque tengo acceso a la información, y porque vivo en Corea, pero no por eso significa que, me sienta superior, es una realidad, vivo en Corea, no es mentira, tengo acceso a la información, no es mentira, entonces yo no le veo lo malo, pero bueno, he perdido usando bots, para los que no sepan bots, es como suscriptores de relleno, o sea, suscripciones falsas a mi YouTube, para verse grande, ¿no? Y me dice, que porque no era posible, que en menos de seis meses, hayas llegado a 18 mil, cuando en ella, en más de un año, en más de dos años, logró llegar a más de 20 mil, y logró llegar al millón de reproducciones, cuando tú ya llegaste, y ya hasta superaste el millón, y me dice, ahora te digo esto, no porque quiero que les reclames, ni nada, porque finalmente son mis amigos, ella me lo dijo, pero no se me hace justo, que estén diciendo eso, y no se me hace justo, que no te lo digan a la cara, y le dije, mira, te digo algo, no me sorprende, porque desde el momento, que yo, tuve el problema, con las pedacitos de lechuga, yo sabía, que me estaba, que era un, la espada contra la pared, porque yo apenas, iba comenzando en YouTube, apenas estoy comenzando en YouTube, y rápidamente, me hice de enemigas, a una de las YouTubers, más grandes de Corea del Sur, ¿se me explico? entonces, pues, era algo que lo veía venir, en el círculo de estas chicas, hay más YouTubers latinos, que por obvias razones, ya no me hablan, y por obvias razones, aunque me hablaban, ya me bloquearon de Facebook, de Instagram, de, algunos ya hasta me bloquearon de, de YouTube, o sea, denunciaron mi canal, y a esto voy, fíjense lo que me dijo, ya entrando en la plática, había más gente, había más latinos, y se pusieron a denunciar, tu, tu Facebook, entonces, este, yo cuando me dijo eso, me dio mucha risa, dije, ay, pobres niños inmaduros, me están, están denunciando mi Facebook, mi canal de YouTube, mis videos, dice que se pusieron a, a denunciar mis videos, y todo eso, y este, y bueno, a mí me dio risa, tómala, ayer, como a las doce, no, como a las once de la noche, no sé como a qué hora, quise entrar a Facebook, y, y ya no podía, y decía que tenía que llenar una encuesta, y tenía que enviar fotos de mi identidad, y tenía que dar mis datos completos, y yo así de, what the fuck, qué es esto, ¿no? Y este, me puse en contacto con el soporte de Facebook, les expliqué, les dije, ¿qué pasa? no entiendo, ¿no? Porque, ah, porque, o sea, yo puse mi nombre y todo, y este, y no, no me aceptaba, y ya, entonces, de repente, me llego, y yo así, ¿de qué onda, no? Me llega un mensaje de perdida en Corea, de Katy, de perdida en Corea, y me dice, Bray, ¿qué pasó con tu Facebook? Y le dije, ¿por qué? Está, y ya le dije, pues sí, creo que me lo bloquearon, me lo, sí, me lo denunciaron, algo así, le dije, me dice, mira, y me enseñó una foto, entonces, este, me puse en contacto, en contacto con soporte técnico, y sí, me dijo que, hubo gente que estuvo denunciando, que yo no me llamaba Brady, y que estaba usando la identidad y el nombre de alguien más, es obvio, yo no me llamo Brady, yo no me llamo Brady, y se aprovecharon de eso, pues para denunciar mi canal, porque no tenían de otra forma que denunciarlo, pero para que les hayan hecho caso, eso quiere decir que hubo más de una denuncia, o sea, hubo, hubo un mínimo, cinco personas denunciando al mismo tiempo, o voy a llegar a casi a los 20 mil, ¿no? Entonces, es así como de, estoy muy feliz por ti, yo también estoy muy feliz por ella, como ustedes lo verán, muchas veces comparto sus videos, hicimos colaboración con Mexi en Corea, que también ya está subiendo, y me da muchísimo gusto, hice colaboración con Kim Chitaco, una niña hermosa, o sea, este tipo de situaciones, que la diferencia, y lo que a los youtubers, de arriba, les duele, es que nosotros hacemos colaboración, en verdad, con mucho cariño para ustedes, y que actualmente ellas, con las que yo hice colaboración, contando a Coreanita, ya son parte de mi vida, ¿no? O sea, no nada más fue negocio, no nada más fue así, porque déjenme les digo, a mi Coreanita me dijo, que hay varios youtubers, de allá arriba, latinos, que le han pedido colaboración, pero obviamente, pues por cuestión negocio, ajá, entonces, ella fue muy inteligente, y sabe, sabe determinar lo que sí, y lo que no, ¿me explico? Entonces, igual no quiero hablar mucho, déjenme ver cuánto, bueno, 11 minutos, aguánteme, aguánteme, ahí voy para allá, ahí voy para lo bueno, igual, obviamente, creo que lo, lo más, impresionante, fue que, hace unos días, una chica, que vive aquí en Saúl, me dijo, Brady, Quiero decirte, que estoy suscrito a tu canal, aunque no comenten nada, estoy muy contenta, porque eres el único youtuber latino, que en el 80% de sus videos, trata de abrirle los ojos, a las mujeres, ya, incluso a algunos hombres, que están obsesionados, con esto de Corea del Sur, con los coreanos, con las coreanas, y que has ayudado a mucha gente, y que has tenido la paciencia, porque es verdad, esa es una frase muy buena, he tenido la paciencia, porque cuantos videos, no he subido, en el cual les digo, ya, despierten, esto es fake, ya despierten, tengan cuidado, vean este tipo, que se está haciendo pasar, aguas, denúncienlo, pum, 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 ¿se acuerdan? Entonces, me dijo, y por eso, te voy a decir lo que te voy a decir, dice que hubo una reunión, post navideña, donde fueron varios youtubers latinos, diferentes youtubers también, y que, pues, Brady Latino a Corea, salió a la plática, y yo decía, ¿de verdad? Gracias, gracias, y que empezaron a criticarme, que, pues, hago mal contenido, que edito mal mis videos, que de pésima calidad, que debería de regresarme a México, que yo, ¿para qué hago aquí? que yo no represento México, que ya se me subió la fama, que me creo mucho, que solo ocupo la fama de otros youtubers para crecer, que solamente me ocupo de la polémica, este, para, para subir suscriptores, ¿qué más? Bueno, podría seguir y seguir y seguir de todo lo que hablaron de mí, ¿no? Que principalmente, si están viendo este video, muchísimas gracias, ¿no? Porque, ya, ya estar presente en sus pláticas, aunque sean críticas y de mala vibra, pues, quiere decir que algo estoy haciendo bien, entonces, muchísimas gracias por eso, este, entonces ella me dijo, ¿conoces a esta youtuber? Ella es, mitad mexicana y mitad de otra nacionalidad, y me dice, ella era la más enojada, y fue la que decía que, seguramente estás, ¡ayúdame! ¿Cómo me hubiera encantado? Pero no existe tal, tal youtuber, ¿no? O sea, no existe tal persona, y hace, o sea, y es parte, ¿no? Le estoy platicando lo que me ha pasado, todo ha sido en esta semana, una semana bastante intensa, hace unos días, una chica, que también tenía un canal y que íbamos al par, cuando yo tenía 800, ella tenía 1000, y ahí vamos, ahí vamos, me dijo, que ya, este, había perdido el piso, ¿no? Que porque ya no le hablaba, y que antes comentaba sus videos, y le ponía like, y cosas así, y que ahora ya no, y le dije, mira, es que, pues no es que haya perdido el piso, pero para empezar, yo estoy muy ocupado, y le dije, y aparte, no puedes decir que ya perdí el piso cuando yo fui, porque se los juro, y yo se los estoy comentando, cuando yo tenía 800, pues era alguien así de, uff, super, no sabía inexperto, ¿no? Entonces yo le dije a ella, que si podíamos hacer una colaboración y todo, pero se le hizo muy poco los suscriptores que yo tenía, y se negó, y no hubo ningún problema, seguimos siendo amigos, y como ella lo dijo, yo compartía a veces sus videos, y le ponía like, y le comentaban, actualmente ya tiene 2000 suscriptores, y yo tengo, ya voy a tener 18 mil suscriptores, y obviamente ya me dejó de hablar, y ya me borró, porque desde su punto de vista, yo ya perdí el piso, porque ya no le comento sus videos, y ya no le compro, que alguien me explique si estoy haciendo algo mal yo, pues no, simplemente pues ya, o sea, ya, ¿no? La vida siguió y, y pues, ojalá, y le deseo muchísima suerte, ella está casada con un coreano, y le deseo mucha suerte, y ojalá que, que su YouTube siga creciendo, pero, ¿qué culpa tengo yo, de que ya tenga 18 mil suscriptores? Es parte del trabajo, entre ustedes, mis suscriptores, y yo, hemos seguido trabajando, ¿no? Anyway, se enojó conmigo, me bloqueó, y ya no me habla. Igual, hubo, yo sabía, que el hacer, una colaboración con coreanita, con alguien, de su, de su nivel, porque es una YouTuber, con más de 70 mil suscriptores, y es una YouTuber, muy conocida, obviamente, yo sabía que, el problema, o la, los, las críticas, iban a ser para mí, y así fueron, ¿no? Realmente, el 90% de las críticas, han sido hacia mí, y he escuchado cosas como, que me estoy aprovechando de, que me quiero aprovechar de sus suscriptores, que me quiero aprovechar de su fama, que, en verdad, hay muchas cosas que no saben, que, que no puedo decirlo todavía, pero, ya sabrán el por qué no es verdad, que yo solamente me quiero, o que no, nada que ver, que ni al caso de que me quiera, aprovechar de ella, y de igual forma, pues, yo he hecho colaboraciones, mi primera colaboración, con perdida en Corea, y, y me acuerdo que, y ella ahorita, pues, es parte ya de mi familia, ¿no? O sea, no, de mi familia no de sangre, pero somos, éramos dos chicos, que apenas llegábamos a los 10 mil, y ella me lo ha dicho, Brady, wow, o sea, los dos íbamos así, de hecho, ya tenían más suscriptores que yo, y este, y ahorita, pues, yo ya voy a amistades así. El segundo punto, por la misma razón de YouTube, que perdí amistades, y que para muchos soy enemigo público, de esta iglesia, es de IYF, cuando hablé de la organización, no, 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 cuando tuve los pantalones, que muchos de ustedes, que están en la organización, no tienen, y hablé, de las cosas como son, y de lo que es, y de que aquí en Corea, es considerado una secta, cosa que no es difamación, cosa que es real, y que les puse el link, de todas las páginas, oficiales, aquí en Corea, donde hablan de este tema, este, y obviamente, mucha gente, principalmente jóvenes, me ven como un, un, hizo lo que nosotros, no tenemos el valor de hacer, ¿no? No tanto como un héroe, sería exagerado decir un héroe, pero sí, pum, qué valor, pero obviamente, los adultos, y los que están bien, lavados, o sea, los que tienen el cerebro bien lavado, este, pues obviamente, pues soy enemigo público, y fui el peor error de IYF, incluso una señora de Venezuela, por YouTube, me comentó, eres el diablo, encarnado, como bla bla bla, quieres deshacer el, fíjate, o sea, por eso lo voy a comentar, eres el diablo, quieres deshacer, los negocios de, no, el negocio de Dios, en IYF, fue una tontería así, yo así de, tú misma lo estás diciendo, es un negocio, ¿no? Entonces, me dio mucha risa eso, pero, pero bueno, otra de las causas, por ser YouTuber, y hablar las cosas como son, porque si yo hubiera subido un video a, a Facebook, hubiera pasado desapercibido, pero en YouTube, pasó esto, pum, siguiente tema, el, el ser YouTuber, el ser latino, y el que tú vayas comenzando, es muy difícil, porque estás en otro país, obviamente, y ya lo hemos visto, y ya han visto varios ejemplos, los YouTubers que están arriba, pues no van a querer echarte la mano, hasta que tú no tengas, una posición, favorable, favorable para su canal, quiere, ¿qué quiere decir? Que no te van a dar nada, sin recibir nada a cambio, ok, está bien, es un negocio, no se les critica, pero por ejemplo, a mí me gusta, y me da muchísimo gusto, que YouTubers que hagan comenzando, como el que acabo de publicar, en mi Facebook, hace unos días, un coreano, que tiene 300, de hecho ahorita ya subió, como 300 suscriptores más, después de que, hice esa publicación, en el que pedí que, a mis suscriptores, que fueran a su canal, y que si les gustaba su canal, por favor se suscribieran, y pum, ¿vale? Y no digo, no le dije, gracias a mí, tú ya tienes suscriptores, agradeceme, no, para nada, él, él fue muy honesto, este coreano, porque es un coreano, y me dijo, ay, muchísimas gracias, bla, bla, algo que te pueda ayudar, y le dije, ¿sabes qué? con lo que me puedes ayudar, es esto, triunfa, así me vas a ayudar, quiero que triunfes, se lo dije así, y no me va, no me va a dejar mentir, habla muy bien español, y seguramente si ve este video, me lo va a corroborar, entonces ese es mi punto, me hubiera encantado, que a los 400 suscriptores, yo, alguien, con más de 10 mil suscriptores, me hubiera dicho, yo te ayudo, yo publico tu, tu, tu YouTube, en mis redes sociales, yo te menciono en un video, bla, 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 si no quieres hacer colaboración conmigo, va, o no puedes, por la cuestión network, y cosas así, pero, no puedes ver el video, ¡Gracias!